Hola, soy Lucía y soy una de las ayudantes de biblioteca. Hola, me llamo Angie y yo soy una ayudante de biblioteca. Hola, soy Jenny y soy una de las ayudantes de biblioteca. Hola, soy Víctor y soy una de las ayudantes de biblioteca. A mí me gusta ser ayudante de biblioteca porque a mí me gusta ayudar a las personas y si es sobre todo con la lectura, mejor. A mí me gusta venir a la biblioteca porque me lo paso bien y me gusta ayudar a los compañeros. A elegir libros. Yo soy ayudante de biblioteca porque me gusta hacer préstamos y estoy aquí para servirles de ayuda a todos los alumnos. A mí me gusta ser ayudante de biblioteca porque me gusta mucho la lectura y porque me lo paso bien con mis amigos de la biblioteca. Bueno, pues aquí tenemos unos libros y para que lo veáis vamos a colocarlos por el tejuelo. Bueno, el tejuelo es esta pegatina que está aquí que es lo que marca la asignatura. Que gracias a esta se pueden colocar los libros por orden. Hacemos una lista de quién tiene que devolver esos libros. Ya se hacen esas tarjetas, pues sabremos en qué clase está, quiénes son y quién es su tutora para que por favor los pueda devolver y los puedan tener otros chicos. Más libros, más ordenadores, más estantería, más estantería. Pero no cabe luz. Gracias. Gracias. Gracias.